No creo que vayan a haber animales aquí, pero... Lo de regenerar el saludo, creo que me va a venir bien. Salud de muerte. ¿Y aquí qué hacen? ¿Tiran a los muertos o qué? No, es como una presión. Uf. ¡Todo está lleno de sangre! ¡Vamos a vomitar! 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 No puede, no puede. Bien, tómalo con calma. Vamos a brincar hasta allá. No, no puede. ¡Puedes hacerlo! Amigo. ¿Dónde está? No, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No hay nada, ¿no? Sí. Oh, no, 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 no. No puedo creer esto. Creo que no tengo elección. Yo creo que no va a llegar a ser más asqueroso que esto. ¿Es uno de los rebeldes? Hay una forma de entrar por aquí. Una serpiente con un ojo de plata. Voy bien. También mess up. Sí, por ahí. El olor es cada vez más fuerte. Ah, yo pensaba que... Arrastrante por cuerpos no era suficiente, pero bueno. Hay otra serpiente con un ojo de plata. Creo que me estoy acercando. Hablo de tatuajes con Uchu. ¿Tatuajes? Sí, no viste el de Unuratu. Tiene una garza y un eclipse. Que se esté relacionado con el cofre de plata. No lo creo. ¿Y acá yo voy a alcanzar a llegar hasta allá? Se quedó sin batería. Bueno, esto no pinta bien. ¿Y por qué no se tiró? Parece que esta es la única manera. Déjame conectarme. Antes de que... Déjame desconecte el control. La única manera. Debo destruir la barrera de alguna forma. ¿Ya puedo leer eso o qué? Llenos de aceite. Y sangre. Quizá el charco sea inflamable. Esto está weak. Parece que el pozo está weak. Eso. Barrera superada. Debo seguir adelante. es una cámara de extracción de sangre y de sangre se pone más creepy y creo que este sí es el buzo ahora funciona esto uy me estoy llenando de sangre ¿qué es lo que hay aquí? diablos corre hacia el sitio incorrecto tendré que alinear los canales para llenar la posa que está frente a la puerta tendré que alinear los canales para llenar la posa que está frente a la puerta se necesitaron cientos de sacrificios para obtener sangre suficiente para llenar los canales no sé si se ve alineado creo no sé si se ve ¿Dónde están funcionando? Diablos, corre hacia el sitio incorrecto Tendré que alinear los canales para llenar la poza que está frente a la puerta ¿Posa que...? ¿Esto aquí? Ya veo Ven acá, pero ¿cómo voy a hacer que vaya hacia allá? ¿Cómo puedo mover esta? Necesita más torque Ya tiene una Lo沸ía En realidad DorO ¡F1! 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 ¡F2! ¡F2! ¡F1! ¡F3! ¡F1! ¡F2! Ay, Dios mío, se están moviendo Ok Ok Una roca ¿También? ¡Vamos! ¿También? ¿También? ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! Un acelerante ¿Eso es lo que estoy intentando hacer? Ay, a veces no está activado ya Si prendo el aceite, podría quemar la barrera Ahora a buscar el cofre de plata Me dio bastante experiencia Una serpiente Debe ser lo que busca la Trinidad Eso fue fácil Ahora está el enemigo aquí Y me quita eso 100% Hora de la acción Aquí está el príncipe rebelde ¡Los mío! ¡Ahí, atrás, venda! ¡Ahí voy a correr! ¡Ahí voy a correr! ¡Ahí voy a correr! ¡Ahí voy a correr! ¡Fuera de mi camino! Ah, está en su puesta yo, ¿eh? ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! Ahí están las lamas... ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¿Ahora?! ¡Fuera de mi camino! No, eso es un pozo de mentón. Oye, Lara, si es posible, regresa. Uchu quiere pedirte algo. Creo que es un favor. Bien, regresaré tan pronto como pueda.